La quinta que se ve la barra y se ve la cocina Tengo todo el mundo las manos arriba ¡Ah! 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 Tiene una bomba, bomba y lo baila con donnero Lo baila con donnero Tiene una bomba y lo baila con donnero Lo baila con donnero Lo baila con donnero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!